Música Hemos dado apoyos para poder atender solamente las inclemencias del tiempo y estas lluvias han sido muy intensas, pero que para fortuna tampoco nos han llegado a causar daños mayores si bien sí ha habido afectaciones en algunas casas, estamos cuidando y monitoreando los niveles de agua especialmente algunos de los cauces, el NERME entre ellos, que sí tienen ya niveles altos pero que estamos cuidando y tomando las providencias necesarias para que no causen daños mayores En lo que respecta a los damnificados de Tlalmanalco, ¿serán necesario evacuar a toda la población de La Cañada? Estamos evaluando la protección civil, asesorando la evaluación Lo deseable es que la gente no se exponga a estos riesgos de bien, zonas de alto riesgo y donde buscaremos la manera de reubicarles Muchos de estos asientos son irregulares y bueno, pues no están en las condiciones óptimas para tener ahí un asentamiento En cuestiones políticas, muchos ciudadanos ven desde su punto de vista, que fue bueno el desalojo ayer en la Cámara de Diputados Enrique, Papucho, te cama te quiere mucho Yo creo que aquí hay que hacer valer el derecho, hay que ser respetuosos Creo que en la revuelta esta, bueno, yo no sé si sea posible distinguir de quienes son diputados y de quienes no lo sean Hay que ser respetuosos de la institución, de lo que representan los señores diputados Pero para diputados y para todos, finalmente lo importante es hacer el Estado de Derecho El respeto a los derechos de las demás y estar muy atento a lo que las autoridades electorales en este momento tienen que calificar respecto a los procesos ¿Se está polarizando más este asunto postelectoral? No debiera y yo estoy porque haya respeto y restrito a las determinaciones de las autoridades electorales Gracias por ver el video